Una pregunta en general a la mesa. ¿Las redes sociales realmente movilizan o desmovilizan? ¿Domestican la protesta y la queja ciudadana? ¿Sirven también para controlarnos más y domesticar esa queja? ¿O todo lo contrario? ¿Realmente es una revolución y están sirviendo para movilizar a la gente? Yo tengo serias dudas. Me debato entre la contradicción, entre si realmente son un cauce para movilizar socialmente al pueblo o si realmente están sirviendo también para controlar esa protesta y sustituir a la plaza, sustituir a la calle. Evidentemente que un medio de comunicación se pone en valor cualquiera en la historia de la humanidad y la historia de los medios, ¿no? Desde la literatura de Cordel, en el momento en que alguien sabe que existe, el poderoso intenta controlarlo. Eso es obvio. Lo que pasa es que yo creo que de todos los medios de comunicación, el que es más incontrolable ahora mismo es la red. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes. Porque cada uno de nosotros somos agentes. O sea, ¿cómo nos van a controlar uno a uno? No. Ahora, que el poder tiene la tentación de utilizar la red para enjaretarnos, como decimos aquí, ¿no? Méternos en él. Claro que lo tiene. Y que lo utiliza también para sus propios fines también. Esta mañana, por ejemplo, he sabido que una parte de la insurrección, en este caso, no precisamente por las libertades, en Ucrania estaba siendo movilizada por la red. Es decir, ahí tienen un ejemplo negativo, bueno, negativo, positivo desde el punto de vista del poder del medio, negativo desde el punto de vista de mis intereses ideológicos, pero evidentemente se puede utilizar en los dos sentidos. Pero yo creo que aquí tiene una ventaja. Que yo creo que la tendencia, y espero que se fortalezca con el tiempo, es que el agente, que ya he dicho que no es pasivo, que utiliza la red, es cada día un agente más formado, más maduro, más crítico, más evaluador y evaluable. Y, por tanto, si me perdonáis la expresión vulgar, a un usuario de red es mucho más difícil decolársela que a uno que no lo sea. Teresa. Sí. Están las movilizaciones que se quedan ahí, que eso sí, todo el mundo tuiteando, pues qué desastre, no sé, y nadie sale y nadie sale a la calle, sino que dicen más que hacen, eso está claro, y siguiendo por streaming una manifestación, gente que no sale, que no debate, que no se conoce. Podemos caer en eso. Con el Twitter, lo más sencillo es empezar y criticar y tal, pero creo que también, si se organiza bien, puede ser un verdadero cauce para llevar, y sobre todo por las herramientas colaborativas de creación de contenido, de propuestas, de votos, de recogida de formularios. Vale, el debate es fantástico, pero la calle. Ahora tenemos herramientas que están validadas como Change.org o como las utiliza las campañas de mailing, también que utiliza Amnistía Internacional. Todo lo que tenga que ver con tendencias para llegar a un Gobierno más abierto, a un Gobierno más transparente y más 2.0 en ese sentido, pero sí que tiene que estar muy bien organizado y, de verdad, quien tiene que apostar por ello no apuesta, es mi opinión. Son herramientas, al final. Yo creo también que el cauce sí es eficiente, pero no estamos preparados para ello, por lo menos aquí. La verdad es que muchas veces uno lee, cuando hay cualquier manifestación, cuando lee cualquier protesta, uno empieza a leer y todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo está en su casa sentado en el sofá, estoy quedando porque después cuando ves imágenes de la protesta de la manifestación, usted ve a 2.000, 3.000 personas y dice, Dios mío, ¿cómo puede ser? Una cosa que tiene tanto eco en el medio digital, en donde tiene que hacerse efectiva y donde tiene que hacerse fuerte, pues no lo está haciendo. Yo siempre tengo mi idea de que un poco el pueblo se está desinflando. A base de las redes sociales a veces nos quieren aburrir un poco y ha cundido un poco la desidia. Porque yo recuerdo manifestaciones y yo asistía a manifestaciones con 12, 13 años, cuando aquello del vertido de Aznar Collar, y fíjate, una manifestación por un vertido de estos recos y se terminaban terminando quemando contenedores. Y era una cosa de protestar contra el entorno de Doñana. Y si hace 15 años una manifestación era, vamos, iba la gente a salvajar. Y así, sin embargo, cada vez van a menos, van a menos, van a menos, van a menos y así estamos. Que ya parece que solo nos manifestamos a través del móvil.